Es un lujo, es un lujo, yo creo que es una alta distinción también para los médicos de primera línea que han estado desde el primer día socorriendo a nuestros ciudadanos que han sido infectados por el COVID. Yo creo que es algo grandioso que debemos de valorar y hoy le toca a ellos y luego seguirá con las fases que corresponden como ha hecho el protocolo del Ministerio de Salud Pública.